PAM PARA PAM PAM PARA PAM PAM PARA PAM PAM PARA ¡Más bien! ¡ Sean todos bienvenidos a una muestra más en Tutoriales.o! y en este caso nos encontramos nuevamente con un nuevo episodio de ARK, como pueden ver, da todo el nido esta máscara, y ahora les voy a mostrar porque la vi el otro día cuando termine el video empecé a buscar en Gramas y vi la máscara, bueno del mod este de las máscaras que son skin en realidad y bueno, en el capítulo anterior habíamos miró un carno igual no se va a atrever el carno porque tengo muchas cosas para contarles primero, también Argentavis, que ahora les voy a mostrar la foto cuando lo estaba tameando me perdí con Mutante, con el verde este, tuve que, maté un golem, me perdí literal, o sea literal me perdí tuve que dejar las cosas en el Mutante respawnear en casa buscar el Argentavis, mirar la zona porque tenía en el mapa, tenía mal la ubicación, o sea de la casa, estaba por 70, 30 yo por ahí que cuando fui, bueno miren, acá tengo la skin bueno, cuando fui ay que no me ha salido, hoy que estoy tonto cuando estuve recorriendo en la zona esa encontré una zona muy buena para tamear golem, pero bueno ahora que me estoy dando cuenta maté al golem y para atraer un golem otra vez como que está medio complicado pero bueno, no importa primero vamos a esperen, denme un segundito que voy a abrir acá el steam ustedes están viendo el juego en realidad voy a abrir el steam las capturas así les muestro no tengo que andar mostrando nada pero yo les voy a mostrar miren acá esto es cuando maté al golem ahora ahora todavía no lo están viendo ustedes me acabo de cagar bien esto es cuando maté al golem ahí la están viendo la imagen si la están viendo bueno esto es cuando maté al golem bueno estas son fotos que me tomé yo porque sí y esta es cuando también la argentavis que bueno estaba viniendo para acá recuerden que en el capítulo anterior iba a iniciar la grabación cuando venía en camino la verdad que estuve mucho rato buscando una linda zona porque la zona que había buscado no estaba buena porque no tenía agua no hay agua cerca acá lo único que tenemos el pozo este que en este capítulo lo vamos a crear el pozo de agua vamos a empezar a hacer la casa tengo ideas en la cabeza impresionantes recuerden también en el canal estamos haciendo directo en facebook esto lo van a ver pónganle que el martes hoy es lunes si calculo yo que el martes de tarde lo están viendo porque el martes del mediodía también voy a habilitar el capítulo 2 lo van a estar viendo o sea que hace unas horas vieron el capítulo 2 este es el 3 y en ese capítulo dije que iba a iniciar la grabación cuando bueno cuando venía hacia acá verdad a ver que más fotos no no tengo más fotos en realidad si tengo más fotos por acá pero bien les voy a mostrar ya que estoy la base esta es la base que hicimos en el pvp y esta es la casa del árbol que hice en el pvp es más o menos a la casa del árbol que estoy haciendo ahora en directo recuerden que en facebook estoy haciendo directos y los voy a resubir calculo yo que si que los voy a resubir es más el video ya lo resubí a youtube pero bueno como pongo música yo al principio de los directos esperen que se me está atrancando un poquito porque lo acabo de minimizar como hay mucha información tengo mucha información para darles primero repito estamos haciendo en facebook una serie como hacer una casa de árbol con mod y sin mod ya expliqué en la primera parte como hacerlo sin mod ahora estoy haciendo una hiper mega estructura voy a hacer no sé cuántos capítulos va a durar es como un directo de relax verdad después tenemos esta serie perdidos en el desierto que el objetivo de esta serie es tamiar un dragón tamiar criar un dragón en realidad porque ahora que tenemos el argentavis tenemos que ir a buscar un huevo de dragón pero pero primero voy a hacer la casa que tengo una idea que creo que el pozo de agua va a estar en el medio quiero que esté en el medio del patio de la casa con una puerta que puedan entrar los dinos después tengo una idea en la cabeza que va a quedar muy bien va a quedar muy bien esta zona lo que tiene que hay bastante metal en esa montaña obviamente como maté al golem tengo un poquito de acá tengo un poquito de esto y vamos a hacer un poquito de de combustible como para tener en realidad tampoco creo que sea obligatorio eso sí estuve farmeando muchísimo pero muchísimo estructuras acá tienen tengo más arcilla hiper exagerada porque toda esta parte estaba llena de rocas o sea y no no también un anquilo o un bolita y piqué no no fue picada o sea estuve farmeando muchísimo primero el pozo de agua agua sí se pone acá así que que cemento fibra madera bien cemento coso 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 y coso bien ahí así lo ponemos ya ponemos la estructura de Pedro me cago en la hostia ya ponemos la estructura esta del pozo de agua que nos va a servir muy bien y iba a ser otra cosa yo en este capítulo que no sé qué es el objetivo cuando estemos un poquito armados obviamente que aparte de hacer las cuevas y todo eso es matar al gusano también una mantis también un golem criar un huevo vamos a hacer una zona de cultivos vamos a hacer muchas cosas vamos a hacer porque recuerden que a mí el arc me encanta así que boom bien tenemos nuestro pozo de agua ahí muy bien y si yo pongo acá la cantimblora sí se me llena muy bien qué es lo que vamos a hacer vamos a empezar a hacer la base la estructura me puse una mochila también por eso tengo bastante peso acá me tienen vos no vos vas a quedarte afuera con ellos porque tampoco te voy a encerrar en la casa bueno esta es estructura S más de adobe obviamente espero que se esté escuchando todo bien sí aparentemente sí bueno como dije que iba a ser la casa tipo es que en realidad no sé cómo la voy a hacer porque quiero hacerla de dos formas pero se puede poner así bueno el S más está ustedes saben que yo no me acostumbré mucho al S más pero bueno bueno también les dije que también a Piolín que es el Argentavis bueno este lo también sin querer bueno el Cargo Bob el Mutante y Ed Blue estaban desde el principio miren ahí vienen bastantes carnívoros bien tengo una parte que fue donde mientras armamos acá quiero ver una cosa a ver a ver bueno no porque voy a tener que correr la casa me voy a cagar en la mierda sí ¿por qué no se recoge? ahora sí ahí es una roca tipo un puente pero el golel no pasa entonces si yo me pongo abajo lo más probable es que no me dé y el tema que bueno para traer otro gole en hacia ahí va a estar complicado pero se puede hacer voy a hacer un capítulo y ese sí lo voy a editar porque estos capítulos son totalmente en directo o sea es un video en directo porque va sin edición que es lo que me gusta a mí y es lo que les gusta a ustedes varios me dijeron más allá de que les agradezco porque a muchos les gustaba como editamos los videos a veces es medio insoportable no es fácil andar editando los videos bueno a ver a ver a ver está buena porque es toda una esplanada que está bastante bien pero a ver si yo pongo por acá a ver vamos a hacer en realidad este capítulo no vamos a estar siempre ah me olvidé hacer un catalejo me voy a hacer un catalejo mira bien ahí ahí ajá ajá mmm no no me gusta el pozo en el medio Lucho ya empezás con tus problemas si porque recuerden que yo soy medio histérico con el tema soy histérico punto con el tema de la construcción vente que alguno dice si Lucho pero vos sos re histérico tengo calor hace un calor de la puta madre acá eh no te veo y bueno me voy a tener que sacar el buzo pero no quiero poner pausa en el video jajá tampoco tengo ganas de sacarme los auriculares ah no preciso sacarme los auriculares sistema una camper ahora sí hace calor hace bastante calor y eso que es tempranito así que va a ser un calor de la puta madre bueno me parece que voy a hacer el típico tridente que hago yo y a tomar por culo no sé porque y es más lo puedo hacer es que esta zona está ideal 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 vamos a hacer así vamos a hacer hacemos uno así uno así uno así y así así el tridente acá va a estar la puerta acá acoso y hacemos ahí bien hacemos ahí ahí y ahí vamos a hacer no la voy a hacer muy muy grande la casa porque es para mí solito o sea tampoco precisamos mucho es más me parece que la hice muy grande la hice demasiado grande y bueno vamos a tener la parte de fabricación no 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 vamos a hacer la más chica porque es muy al pedo me parece que o sea es muy al pedo hacer una casa muy grande voy a tener lugar para muchos dinos porque pienso tener dinos vamos a hacer la zona de bueno de los dragones la pajarera que bueno acá como que mucho no pasa pero ya se me va a ocurrir algo algo se va a ocurrir bueno a ver a ver a ver si a ver a ver tres 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 ahí y ahí bueno no es una cosa que digas guau no ahí mierda ahí bueno es muy grande la casa como para mí pero bueno vamos a dejarla así porque tampoco por lo menos en el capítulo este tampoco vamos a estar tan tan porque no da lo que si era esa estructura de adobe no me acordaba que pesaba tanto me cago la hostia bueno y esto es importante esto es el mod de S más miren se transforma en escalera la rampa está impresionante o sea a veces es mejor los mod que las estructuras del mapa o sea del juego perdón si las estructuras del mapa de las corcheres del adobe pero de las estructuras original del juego o sea la verdad que no sería nada si los mod algunos juegos bueno es un claro ejemplo del minecraft el micrón no está todo bien con el micrón pero me gusta perder el tiempo en realidad tampoco tendría que hablarlo porque te haría perder el tiempo pero bueno no pasa sigamos sí vamos a hacer ahí ahí espera la puta madre ya arrancamos construyendo mal ¿por qué? ¿por qué se pone mal? Dios ahí y ahora van a ver lo que voy a hacer ahora van a ver el lío que hacemos bueno no no me desagrada la casa lo que podría por ejemplo hacer por acá ahí bien ahora tengo la idea de lo que vamos a hacer esta es la puerta y bien no traje la puerta así que hay mucha gente en el servidor conectada ya les paso a comentar y mucha gente que se está raideando o sea ya empezaron los raideos nosotros por ahora si a mí no me vienen a romper los huevos yo no voy a raidear por ahora por ahora quiero que lo sepan porque tampoco somos paraquilitas ¿no? o sea obviamente que para atacar hay que tener una buena defensa y nosotros todavía no la tenemos así que no podemos pensar en raidear cuando no tenemos defensa bien y vamos a poner esto acá y ahora van a ver lo que voy a hacer o sea creo que ya lo dejaría por ahí porque tampoco si ahí ahí no esto se puso mal ¿ven? se pone a las vueltas porque que según la posición que lo pongas ahí bien ahí no ahí no ahí no no es tan fácil la construcción del arte ahí lo que está mal puesto son los techos que ahora lo voy a arreglar bien lucho sos un genio si lo soy porque no porque no porque no recién hubo tormenta de arena hubo tormenta de ahí mirá vos entonces vamos a sacar esta y hacemos ahí a ver si esto se puede hacer así obviamente que no todo si este vamos a sacarlo no todos los capítulos van a ser de construcción hay muchos capítulos que van a ver avanzada la casa por el simple hecho de que a mí me gusta yo por mí haría un video de 4 o 5 horas construyendo porque ya saben que la construcción en el arc me fascina o sea pero 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 porque no se pone bien ya sé porque no se pone bien en realidad porque no está bien puesta las paredes voy a intentar una vez más si no ahí va esto está bien esto está bien y esto está mal bien entonces está mal puesta la pared conclusión aunque bueno no está está bien está bien está bien porque me dio el video que le tenía que haber puesto esto y listo no tenemos más así que listo espectacular espectacular bueno esta va a ser nuestra casita acá adelante bueno no sé qué voy a poner pero vamos a poner el gama gama 3 y ahora vamos a hacer un poquito de antorchas acá importante agua es lo que me encanta tenemos agua o sea no me importa más nada loco tengo agua y vamos a poner vamos a hacer acá más paredes acá 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 y lo más probable que necesite más techos ¿no? bien ahí estamos haciendo más techos vamos a hacer por acá ponemos la puerta y deshabilitamos ya el automático porque la verdad que esas cosas para parguelitas tengo la tijera en la ranura no sé si se dieron cuenta que me corté el pelo igual no creo que me haya crecido tampoco me la corté hace muy poquito bueno me cago la armadura me cago a palo un raptor o sea es más ya que estamos acá vamos a arreglarnos la armadura y después vamos a hacer la la casa de pinturas todo pim pam pum ahí muy bien bueno agarré acá una montura de mantarraya al peo porque la mantarraya no esta es de limantria pero tiene una montura de mantarraya o la tire creo que la tire porque es al peo porque no no hay o sea y el lanzallamas hacen dan que bueno necesitamos combustible para lanzallamas así que estamos lejos de eso pero para hacer alguna cueva en algún futuro nos va a servir no tengo ni idea de dónde están las cuevas pero calculo que no debe ser muy complicado ahí da todo el miedo la máscara ahí está siempre tengo cel en el desierto acá siempre tiene cel cuántos grados hay 20 grados no no 4 grados madre mía será verdad en el desierto que es así de noche tanto frío y deben de vivir recontra resfriados creo que con 23 tres paredes voy a andar bien igual después las después le ponemos ventana y eso se va por ahora así está no ves esto quedó mal acá arriba donde estoy yo va a ser la construcción o sea el crafteo va a ir la herrería todo eso que obviamente esto quedó mal la puta ay diosmito diosmito si esto queda mal queda todo mal ven viste que pones una pared mal si quedó todo mal me voy a cagar en la puta madre que quilombo porque parece fácil poner una pared pero si pones mal la pared una pared que pongas mal la cagaste chato así que esta pared esta pared la ponemos así mira ahí ahora sí si vamos a ponerla acá vieron que parece fácil pero no es fácil es que la cagasen algo y porque es re fácil esta en juego si los quiero ver jugar los quiero ver a muchos aquí vienen un par de videos y se piensan que no sé ves ahí quedó mal lo puedo dejar así si pero no lo voy a dejar así porque lo puedo arreglar o sea porque lo voy a dejar así si lo puedo me acabo de poner bien o sea eso es una toma de pelo me deja solo bueno te vas a cagar la dejo así ya está a tomar por culo porque tampoco la vamos a andar estresando acá me cago en la hostia me cago en la madre que lo parió la de abajo en realidad no me importa quiero colocar bien esta bien ponele ponele que quede azul en realidad bueno porque abajo va a ir el generador pero madre mía bueno tenemos que poner una más verán yo así lo me quedé ya sin cosas bueno pongo el techo no no prometo que la casa vaya a quedar así capaz que en el capítulo que viene la ven totalmente cambiada pero pero bueno no 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 no,no... no... 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 bueno puedo poner... acá... acá vemos? bueno tengo una idea por ahí... pero no sé si va a ser la mejor opción... si... va a ser la mejor opción... esto después... ya van a ver lo que voy a hacer... la que voy a inventar acá... se van a morir... o sea... El mejor arquitecto tiene, vamos a hacer una escalera para ya tener acceso a, ya Lucho había hecho escalera, muy bien Luchito, vamos a seguir haciendo paredes, vamos a hacer un techo, ahí está, esto lo voy a poner por ahora, es como para, no lo voy a dejar así, en realidad es para que quede bien, entonces, si yo pongo, bien, es un techo más para allá, porque acá vamos a poner un techo inclinado para abajo, como que le da más forma a la casa, como para, ya sé, como para tocar las pelotas, porque en realidad no me sirve para nada, no, es que no me sirve para nada, pero ta, vamos a poner acá el scorcher, todo lo que tiene que ver de el scorcher, bien, acá está el combustible lanzallamas, con combustible y gasolina, en grama sin aprender, no, 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 ah, me cago en tu madre, acá, porque tenía la opción en grama sin aprender, las cosas de techo inclinado, claro, lo que pasa es que acá me muestra solo lo que es de, claro, no lo puedo poner así, porque me muestra solo el scorcher, y recuerden que, adobe, adobe, por acá, y esto tenemos que hacer, esto, 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 y esto, y que me va a faltar, fibra, lo que no me tendría que faltar, porque aparte, el oso, ese, el oso hormiguero, farmea fibra, pero como loco, y que me va a faltar, arcilla, muy bien, arcilla tengo, pero estoy sobrado, estuve picando como un puto, porque aparte, el oso hormiguero recolecta la savia, que la savia y la arena, hace arcilla, no sé si será verdad eso, savia y arena, nunca se me ocurrió, calculo que la arcilla se hace con arena, no sé, la verdad no tengo ni puta idea, pero bueno, bueno, vamos a hacer acá, y esto tenemos ahí, y pim pam, bueno, va tomando forma la casa, tranquilo que, no, capaz que la hice muy larga, se me fue un poquito la mano, lo que podemos hacer, es guardar los animales del otro lado, no, pero tengo un frente, los voy a dejar sueltos los animales, o sea, voy a poner capaz que un par de torretas, y el tema que me los pueden matar desde lejos, ese es el tema, y a mí me los matan de lejos, en este servidor, va a correr sangre, o sea, voy a llegar a correr mucha sangre, si a mí me matan a los animales, pero bueno, ya tuve quilombo con uno, no, mira lo que hice, yo no sé de vivo, no, no sé si la acabo de liar de una manera sonora de farmeo esto, pero bueno, ven, como para darle un toquecito ahí, como diciendo, wow, madre mía, y, eeeh, si, ya sé lo que hace, miren, 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 sin duda, la, 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 sin duda, la estructura más épica que estoy haciendo, es la casa de árbol, así que no se la pierdan, porque, eso es sin duda, la, o sea, lo más épico que he hecho en ARP, es eso, bueno, ahí, me falta un pecho, lo vamos a sacarlo, ahí, bien, 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 creo que no tengo paredes, así que, acá paredes, como pesan las estructuras, madre mía, pesan bastante las estructuras, no, acá, ahí, ahí, no, esto se puso al revés, pero, me cago en tu puta madre, ay, por favor, qué quilombo que es esto, por Dios, nunca me había costado tanto, ahí, aparte ahora son, una, dos, tres, cuatro puntos, madre mía, bueno, y acá, me falta también, que esto, son dos segundos, que yo no hubiese roto, lo que ya había hecho, y, vamos a hacer, ahí, y acá, miren, miren lo que se me acaba de ocurrir, por Dios, qué fenómeno que soy, por el amor de Dios, eh, adobe, pilar, lar, small, dos pilares, esto como para, así, o sea, de gratis, se los voy a dar, y, eh, iluminación, no voy a poner generadores, ni nada, porque no tendría sentido, Lucho, la cagaste, si, la cagué, porque tendría que haber hecho cuatro, no sabía que me iba ocupar tanto, en realidad, no la cagué, pilar, ahí, pilar, vení, ahí, ahora me estoy dando cuenta, que bastante arcilla me hizo, yo me colgué, cortando acá, impresionante, miren lo que se, miren lo que se, en dos segunditos, o sea, en dos segunditos, esa escalera, tranquilos, que va a haber una trampilla, por acá, y me faltó, ahí, me faltó, no, ahí, acá, ahí, mierda, ay, por qué no se coloca, algo está mal, de esta casa, ¿no? sí, está de fo... no, no está... a ver, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cinco, uno, bueno, no importa, tenemos bastante espacio acá, es más, exageradamente espacio, y podemos, eh, hacer un cuarto arriba, por ejemplo, igual, yo creo que, esta es una sala acá, a la sala, y abajo puede ser mi cuarto, perfectamente, o sea, tampoco necesito mucho, tiene uno de altura, no, mejor vamos a hacer, eh, bueno, ya se me ocurrirá algo, y ahí quedó, nuestra casita, esto va quedando así, ahí, bien, entonces, muchas cosas se van a venir, así que, atentis, es más, es más, es más, eh, antorcha, de pared, lo que pasa, que la antorcha de pared, me va, antorcha, espero que no me dé calor, ese es el tema, no creo, no, no tengo, no tengo, bueno, vamos a poner un poco de fósforo, a hacer, ahí, y, y, vamos a hacer estos, y, esto lo vamos a dejar por ahora, recuerden que este es el smithy, o sea, que lo puedo desmontar, no lo voy a desmontar, tiene 300 espacios, ahora que me estoy dando cuenta, tiene abundante espacio, eh, encontré un gps, esto lo encontré todo en un rayo, que, bueno, ya sabemos que los cables, no precisamos prenderlo, tenemos el engrama, eh, y tengo que hacer un armario, lo que pasa es que, hay tanta, eso que es, eso es tormenta de algo, pero no sé que es, nunca lo escuché, ese sonido, y no es igual a la tormenta, porque ya estuve en una tormenta de arena, y una tormenta de rayo, y, en ningún momento sueno así, ah, dicen que las tormentas de rayo, te rompen los generadores, por eso, hay que buscar, ah, no, pacate, pacate, y pacate, ahí, tac, no sé si es verdad, que se te puede caer un rayo arriba, o sea, no sé qué tan real es eso, mira, acá están, ¿qué te pasa? ay, muy lindo, es como una ardillita, no tiene pinta, que tormenta eléctrica, no tiene pinta, capaz que es una tormenta de arena, no, si, tiene pinta que es tormenta de arena, que yo ya tuve una, si, ya tuve una tormenta de arena, y es más, no tenía el gerbo arriba, capaz que es la tormenta de arena, ese ruido, a ver, vamos a esperar, da todo el miedo la máscara esta, eh, no sé si, capaz que es de algo, me suena a mí la máscara, ese ruido, pero no sé, ¿qué? en el 2, vamos a aplicar esta piedra, que está en todo el medio, y voy a necesitar, más de esto, ahora después voy a, esas, esas cosas, esas plantas, ahora las saco con el, con el oso polar, bien, ahí, y, acá, ¿tantas había hecho? bien, ahora después, no me voy a mudar acá, en este capítulo, o sea, no lo voy a hacer en vivo, porque es una danza, y es un aburrimiento importante, así que, ¿qué hay? tormenta de arena, ahí va, así está, ya sabemos que así es la tormenta de arena, vamos para dentro de casa, vamos a cerrar la puerta, que falso, ¿no? ah, ahora sí, es más, me estoy, estoy fijándome, que le acabo de cagar, con la estructura, pack, sí, esto vamos a arruinar, se va a romper la escalera, bueno, ataque, y, está, vale, pero si no queda feo, ¿no? sí, dos, y, dos, así que esto es, así, no, ya se puso mal esto, ahí, y, ahí, bien, vamos a, no, porque si no tengo que abrir, así que lo que vamos a hacer es, esto así, esto así, esto así, así, esto acá, es fácil, después por afuera, esto hacemos así, así, así queda más prolijo, ¿no? porque si no, no tiene sentido, la vida, ahora sí, queda mejor, por lo menos ya sabemos que, bien, y ahora, por afuera, sigue la tormenta de arena, sí, nada, esto tiene que haber una tormenta de arena, cuando me ponen a grabar, tuve el otro día, farmeando como, tres horas, nada, o sea, no pasó nada, es ponerme a grabar, y pasar, ¿qué es la marido con este juego? en realidad son todos los juegos, vale, porque, si me pasa lo mismo, cuando me pongo a hacer algo, ¡ahhh! está tomando el pelo esto, ¿por qué no se pone? me cago en la hostia, qué bronca, me dan a ver si la estructura es esta, ¿eh? ahí, ahora sí, ¡uhu! estaría bueno que haya un tornado, no que te pudiera tirar la casa, pero, bueno, estaría bueno, no, tendría que ser muy desgraciado, yo lo sería, por ejemplo, a ver, quiero ver del otro lado, cómo está, justo en el cuadrado, para abajo, ¿sí? como le voy a poner a yo, ¿no? ahí, ahí, exactamente, bueno, lo que hace, es que te saca la estamina, ¿ah? la tormenta de arena, y cada tanto, si estás afuera, te llena de arena, esto no, porque yo ya lo tenía, porque piqué la, 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 la piedra, necesitamos, necesitamos una antorcha, más, porque necesito, vaciar un poco, lo que es esto, para trasladar las cosas, esto sería, como un galpón, capaz, por ejemplo, tengo mucha piedra, para ver lo que pasa, lo que pasa, es que tengo mucha piedra, es más, esto lo hacemos acá, lo dejamos acá, y, no, no lo voy a mudar ahora, porque, quiero ver exactamente, qué coordenadas estoy, 56, 40, a ver, qué bueno que te deje, está bueno esto, bien, vamos a dejarlo por acá, el gps, y esto es en grama, después lo voy a hacer, una librería, o sea, ya van a ver, ya van a ver, yo iba a hacer algo más, ah, el catalejo, lo iba a hacer, antes que me termine, olvidando, siempre me pasa lo mismo, acá, cristal, piedra, papa, capaz que no lo tengo, prendido, si, lo tengo prendido, que me falta, catalejo, me debe faltar, fibra, lo supuse, que lo tengo, acá, catalejo, no puedo estar, sin catalejo, o sea, es una adicción, el catalejo, en el servidor, están viendo, o sea, le pidieron al administrador, que pusiera, el mod, del gapping, o sea, el gancho infinito, y el que es la bengala, pero el tema, es que la gente, no entiende, que en ese mod, tiene conflicto, con un par de mod, o sea, tiene conflicto, con bastante mod, pero la gente, no quiere entender, se han enojado, de una cosa, y la otra, obviamente, que no veo, un pomo, si, si te ponés la máscara, a ver si tengo, no me acuerdo, si tengo para hacerla, armadura, desierto, que me falta, y si, no tenía cristal recién, no lo tengo acá, si yo me pongo, van a ver que voy a hacer esto, y se va a ir la, la tormenta, si yo me pongo esto, tiene lentes, entonces, puedo ver mucho mejor, en la, en la tormenta, miren, pum, mirá, pum, ¿vieron? puedo ver, muchísimo mejor, pero, bueno, no sé, no demora, mirá, yo dejo acá, el macaco, miren, como se va a ir, juntando arena, ahí, ahí me agregó al inventario, aparte, que ni vos, ni los animales, tienen estamina, o sea, madre mía, sí, así como lo escuchan, así que bueno, vamos a hacer una cosa, adentro de nuestra futura casa, vamos a, vamos a, a ver, cómo se ve acá, ahí va, pero, está todo oscuro acá, no, me doy miedo, vamos a la otra, esto es como el galponcito, ¿viste? esto es como el galponcito mismo, bueno, vamos a dejar el video por acá, en el próximo capítulo, vamos, ya voy a mudar las cosas, vamos a hacer un par de hornos, voy a ir a buscar metal, que hay ahí en la montaña, y capaz que voy a ir preparando, lo que es el huerto, y algunas cositas más, que están en el mod, del S más, lo voy a empezar a hacer, tengo que ir a farmear, polímero orgánico, o, bueno, el polímero, lo que pasa que es bastante complicado, bueno, puedo conseguir chitín, hay bastante piedra, en el mapa, así que, la piedra sobra, es como el de Island, que sobraba la madera, o sea, había muchos árboles, acá no hay tantos árboles, pero hay muchas piedras, así que, nosotros, vamos a dejar por acá, el capítulo de hoy, muchas gracias por la compañía, siempre, y seguimos, nos encontramos, y seguimos, y nos encontramos, cualquier cosa que estoy diciendo, porque tengo un sueño bárbaro, me desperté muy temprano, muy temprano, para ir, antes del gimnasio, grabar, y que tengan el capítulo, porque si no, después desaparezco, y pum, y bueno, lucha, ve que carojo de torta, si, tenés razón, te doy toda la razón también, así que, nosotros nos volvemos a encontrar, en el próximo capítulo, de perdidos en el desierto, con tutoriales punto hoy, hasta la próxima, chau, para, 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 para,